¿Cree que las sanciones de tráfico sirven para disminuir el número de accidentes de tráfico? Una encuesta realizada por la Dirección General de Tráfico en donde se ha entrevistado 800 personas demuestra que el 74% cree que las multas ayudan de una u otra forma a reducir la sinestralidad vial. Solo un 23% opina lo contrario y el 71,5% cree que también ayuda a que los conductores sean más responsables al volante. Además, más de la mitad opina que la cuantía es adecuada o que debería ser más alta en la mayoría de los casos. De hecho, tres de cada cuatro cree que endurecer la normativa ayudaría a reducir los accidentes en las carreteras españolas. Aún así, solo la mitad de los entrevistados considera que el sistema sancionador de multas es un sistema justo. Desde el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE se hace hincapié en la reducción de los fallecidos por accidentes de tráfico durante 2008. Un hecho que ha venido acompañado de la reforma del Código Penal y el carnet por puntos, entre otras causas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!